¡Renajado! ¡Renajado! Hagan sus apuestas, apuestas de quien perece en el vaso que me logra, o apuestas a ver quien sale corriendo más rápido, hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas, apuestas de quien sale corriendo más rápido, hagan sus apuestas, apuestas de quien sale corriendo más rápido, hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas, apuestas de quien sale corriendo más rápido, hagan sus apuestas, apuestas de quien sale corriendo más rápido, hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas, apuestas de quien sale corriendo más rápido, hagan sus apuestas, apuestas de quien sale corriendo más rápido, hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas, apuestas de quien sale corriendo más rápido, hagan sus apuestas.